Hola chicos, vamos a volver a usar la tienda, pero vamos a entender Silvia Sánchez Hola Y yo ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Buenas Hola ¿Se puede? Sí Claro A mí esta tienda me suena, yo creo que he venido antes a esta tienda Ha venido antes Yo creo que ya he comprado yo aquí ¿Y de qué es esta tienda? De cosas de... Cristina Cristina Y playa Ah, es una tienda de piscina y playa Claro, allí está la piscina, ¿no? Y por allí está la playa Vale, me gusta, me gusta Sí Venga, ¿cómo es que vendéis las dos? Que hay dos dependientes aquí Ajá Vale, pues vamos a ver ¿Echo un vistazo o me decís lo que hay? Lo que quieras ¿Has hecho un vistazo? ¿Has hecho un vistazo? Que pocas vendedoras, ¿no? Lo que quieras Os veo como muy cansadas, ¿no? Lo que quieras Estáis como muy cansadas vosotras Es que no han comprado tanto Ah, ¿lleváis muchas horas vendiendo hoy? ¿A que sí? Sí ¿Sí? ¿Habéis sacado mucho dinero? A que sí Hasta 100 Bueno, sí, tenéis buena caja ahí, ¿eh? Hasta 500 Hasta 500 Y esa que es para... ¿Esa viene bien? Sí, es infantil Pero bueno, es que no tenemos otra Pero es fuerte, ¿no? Es buena protección 50 Sí, sí Esa yo creo que es buena ¿Cuánto sale esa? Esto cuesta... 3 euros 3 euros Vale, esa me parece bien Esta me la llevo Vale, ¿la puedes ir poniendo por aquí? Claro Vale Luego necesito... Después de la... Es que esto es tarot Vale Y esto yo no sé de qué es Yo es que no trabajo en la tienda Ah, vale Que eso es de ahí Vale Necesitaría después de la crema Viene la toalla Necesitaría una toalla La toalla no viene después de la crema La toalla va después de ducharse Y pero cuando tenemos... Claro, pero necesitaría llevar a la playa una toalla, ¿no? Ah, sí Aquí abajo tienes Aquí abajo hay toalla Vale Ah, que seca mi crema Vale Aquí están las toallas ¡Hala! Estas son de flamenco Sí Esta me gusta Estas están de moda ahora Encima seca muy bien Porque miro por el otro lado A ver Esa se ve buena, ¿eh? Vale, pues ¿esa cuánto sale? ¿Cuánto? 5 euros 5 euros 5 euros Vale, esta... 8 euros Venga, esta me la llevo Vale La dejo por aquí mientras Bueno, entonces ¿qué más me haría falta? Si compras... Una cosa Si compras seis cosas Te llevas de regalo eso Ah, con seis cosas Esto es de regalo La que quieras La que quieras Pero... ¿Una nada más? Una nada más Y si nos das propina Dos Ah, vale Me parece buen trato Venga Pues puedo asomarme a ver ¿Qué hay por ahí detrás? Ajá Vale, vamos a ver ¿Qué tenéis por ahí? Vale, necesito algo Que sea como para jugar en la piscina Pues tenemos muchísimas cosas Enséñárselo a Laura ¿Qué hay para jugar? Ah, tómate el regalo Gracias Ah, como esto que tú lo metes en el agua Y son pulpitos ¿Eso qué son? Pulpos que tú los metes en el agua Ah, vale Tú lo tiras al agua Y lo tienes que intentar buscar Vale, pues me llevo tres Tres Un euro cada uno, ¿no? Un euro, ¿no? Un euro Vale, pues me llevo los tres A ver O sea, ¿qué serían? Tienes algún color más O son todos así Son así Ah, vale Pues me llevo esos tres Venga Esos tres son graciosos Que tienen cara de... De colgado Vale Necesitaría también... También tenemos otro juego ¿Qué es? Que las chicas te traes tan cero Ah, esta es la muestra, ¿no? Para ver de qué va Ajá ¿Y qué es lo que es? A ti metes el globo de agua Y haces Ah Estos son los globos ¡Ah! ¡El pelo, no! Y también te trae Esa bolita Vale Pues, ¿y ese cuánto sale? Ah A verlo por eso Vale, pues tres euros Tres euros Vale Llevo esto de tres euros Catorce euros llevo ¿Puedo verlo? Vale Te trae también una bolsita Para... Se me ha caído eso Trae una bolsita para el cuello No esto Y ahí metes los globos Ah, mira, aquí se ve la foto Es esto, ¿no? Lo llenas de globos Sí Y... Y cuando esté tu padre o tu mamá En la toalla Le dices Papá, agua Y se lo lanzas, ¿no? Y te diviertes ¿No? Vale Pues eso me gusta Es un frisbee Sí Ah, para Lola Bueno, me voy a... El otro día compré uno, Lila Uno de color naranja Para Lola Mira Enseñaselo ¿Cómo va? Muy bien Perfecto Perfecto ¿La has lanzado? Perfecto Mira, mira A ver ¿Lo puedo probar? ¿Lo puedo probar? Ajá Pero si lo tiro y se rompe No tengo que apagarlo, ¿no? ¿Cómo lo tienes que apagar? Ah, pues... Bueno, venga No pasa nada Venga Eh, mira Casi llego igual que la otra vez Venga Pues necesito también Silvia Sánchez ¿Tú cómo te llamas? Silvia Sánchez Silvia Sánchez Pues venga Silvia Sánchez Necesito Un vestido Que mi hija se lo ha olvidado Y va con el bañador Tenemos dos Dos Tenemos este de flores Súper bonito Sí Es más una camiseta Pero bueno ¿Qué? ¿Te puedes hacer un nudo? ¿Te puedes hacer un nudo? Puedes hacer lo que quieras con ella Y este vestido Ala, ese me encanta Yo ese se lo ha visto una niña youtuber Sí, una tal Zarola ¿No la conoces? Pero le pasa que es muy... A mí Eh, ¿tú eres youtuber? Nah, tú no eres youtuber Zarola Kiss ¿Zarola Kiss? ¿Quién? Ah, Zarola Besos, ¿no? Zarola Kiss ¿Y eso qué es? Niños Venga, pues esa ¿cuánto sale? Que me la llevo ¿Esto cuánto? No, ya no he... ¿Cuánto? Uy, uy, secretismo y todo ¿A más esto es una youtuber? Sí ¿Vale más, no? Cinco euros Ah, bueno Está bien Esa youtuber no es muy famosa entonces Me lo llevo No, no, no Me ha dicho cinco Ya no me puede decir más No, se cambia el precio Espera No se puede Una vez que está aquí No se puede cambiar No se puede cambiar ¿Para me la puedes dar un poco? No, porque si te lo doy Me lo quieres cambiar de precio Y eso no vale Me quieres estafar Cinco Venga, cinco Y compro más cosas Es que si no No me va a llegar el dinero Me voy a tener que ir ya Vale, pero te has cogido al final Es verdad El azul El azul Han vuelto de la nada ¿Cómo han vuelto? Porque ya los he cambiado Ah, no me he dado cuenta A ver A lo mejor funciona Intentamos otra vez Si funciona No, de que vuelvan Busca Busca ¿Cuánto cuentan? Busca Busca ¿La verdad? Las flipies valen dos euros Venga, me llevo los dos ¿Puedes ir a por ellos? Así ya, junto se llevan cuatro euros Vale Muy bien La primera vez que sumas Bien ¡Choca! Eso te ha ganado un choque A ver ¿Me los deja ver otra vez? A ver Llevas 23 euros Ah, que cabe que lo lanzo Me cobra No, no, no Digo Cobrando todo lo que llevas Claro, que ya que me decías Digo, cabe que lo lanzo Me vas a cobrar Bueno ¿Lo puedo seguir lanzando O ya? ¿O sigo comprando? Sigo comprando Venga, vale Bueno Necesitaría también Señora Laura Quiero una colchoneta ¿Tenéis colchoneta? Sí, esta Esa Y, pero esa Es pequeñita, ¿no? No, es gigante Y es de sandía Ah, vale ¿Me la puedes enseñar? Ok A ver, ¿puedo verla? Ah, estas son las que están de moda ahora, ¿no? Ajá Esta me la quiero llevar ¿Cuánto sale esta, señorita Laura? Cuenta euros ¿Cuánto? Cuarenta euros Cuarenta euros Pues Es que me gusta un montón Pero la veo un poco cara Yo creo que en Amazon está más barata Venga, la rebajamos La rebajamos a un euro A un euro A un euro No puede ser, ¿no? Bueno, sí Si queréis, ¿no? A un euro, ¿no? A veinte, a veinte A veinte El trato Yo creo que aquí Las dos de pendienta No saben cuánto vale cada cosa, ¿eh? O lo estáis inventando Yo creo que lo estáis inventando Que esto Lo puedes echar Otras Dos Ah, por eso Yo estaba comprando esto de aquí, señorita Ya es cuarenta y seis euros, ¿eh? Contando esto, ¿o no? Ya no me acuerdo ¿Contando esto? Sí ¿Cuánto me ha dicho? Cuarenta y tres o cuarenta y seis, no sé Quiero que me llega Cuarenta y seis, cuarenta y seis Mira Ah, me llega, me llega Esto tú lo echas para atrás, ¿no? Y así Y lanza agua Y eso me lo quiere vender, ¿no? Y lanza muchísima agua, ¿eh? Lanza un montón Venga, pues yo creo que eso es lo último que voy a comprar Vale ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, y los unicornios Y los unicornios, pero quiero uno Esto flota, ¿seguro? Ajá, para poner el vaso, algún muñeco, lo que tú quieras, que sí Sí Vale, pues venga Esto me lo habéis cobrado ya también Ajá Venga, pues me lo llevo Voy al baño Vale ¿Vas al baño? Yo sigo ¿Tenéis baño y todo? Ajá Ah, vale Venga, y me llevo los unicornios ¿A cuántos son? Tres euros Me lo unicornio mola ¿Y a los 14 euros? ¿14? 49 49 Pero, ¿a qué qué dependiente hago caso? ¿A la de los 49 o a la de los 14? A la de los 14 No, no A los 14 A la de los 14 49, 49 49, venga, vamos a la cuenta bien Son 49 Ay, chiqui, hay que ganar pasta Para eso es una tienda, ¿no? Hombre, entonces ¿para qué la tienes? Si pones una tienda es para vender, no para regalar, creo, ¿eh? Aunque si tú me quieres regalar, a mí me encanta Bueno, te regalamos esto por comprarnos tanto Vale, o sea, si llego a 50, ¿cuánto llevamos? 49 Vale, pues mira, por llegar a 50 me regaláis una concha que todavía no la he elegido Y eso Y compro una cosa más No, yo quiero hacer propaganda para una Propina Propina Propaganda ¿Qué es la propaganda? Mira, si quieres mirar Una propina Una propina Una propina Una propina 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 Sí Y te damos una concha Vale, venga Pero yo creía que era regalo Y con esto también venía una concha Pero si te doy propina y me regalas una concha Realmente es como si la estuviera comprando ¿No? Bueno, pero nosotros lo hacemos así, así que Ah, vale, venga Vale Sois unas dependientas muy duras, ¿eh? Sois muy duras, independientas Y otra cosa Esto Te lo regalamos con una concha Vale, venga Ah, o sea que Cojo la concha con la propina Que básicamente la estoy comprando Y me regaláis esto Que no has llegado a 50 euros todavía Llevas 49 O sea, lo que compras Pues venga, los globos esos, ¿cuánto valen? Eh, un euro, ¿no? Un euro Vale, pues me lo llevo Venga, ya llevo 50 ¿Qué te ha pasado de pendienta? ¿Ya? Sí Venga, pues me llevo una concha Vale, pues me llevo la concha ¿Cuál quieres? Me llevo esta porque fui el otro día a una tienda Y la de pendienta era muy pesada Y me decía Este es para hacerte un collar Este es para hacerte un collar Así que voy a coger esa Vale ¿Está contenta, señora de pendienta? Venga, pues me llevo esta Te ganas otra más porque venía con eso Claro Esa era de propaganda Ah, de propaganda Propina Es propaganda Propina Vale, venga Yo estoy venía con otra concha ¿Cuál quieres? Vale, quiero Esta la compré antes Que no sé qué hace aquí Si ella la ha comprado Me llevo esta Venga, estas dos Y esto entonces viene de regalo, ¿no? Sí Vale, esto entonces lo pongo aquí Mi propina Propina Propina, mi propina Bueno, cuando me cobréis Pues eso lo doy, ¿no? Era 50 euros Vale, 50 ¿Lo queréis justo o lo queréis? Porque tengo aquí varios billetes Mira Justo Vale, justo 47 47 Y ahora os voy a dar 10 seguros para que tengáis para un helado ¿Puedo? Oye, oye Tú eres muy rápida, ¿no? Me la cojo Ya te tiro aquí el dinerito ¿No? Mira, mira, mira ¡Hey! Uy, ¿cómo queréis la propina? ¡No! ¡Ay, qué! ¡Eh, tú! Venga, cógelo tú No Tú Qué enfadona eres No gusta eso de enfados Venga, la propina ¡Hey! ¡Eh, eh! ¿Ya la has cogido? Es que es Chubi ¿Y esa que es para los helados? Sí ¿Vais invitar a Silvia Sánchez a un helado? ¿A Silvia Sánchez a un helado? ¿De qué no cogemos el helado? Sí Bueno, yo mis cosas me las llevo Buscaré una furgoneta o algo ¿Tenéis bolsita? Ah, sí ¿Qué quiere? Grande de playa Eh, grande Corre al almacén Ahí está ¡Qué rápido! Mira, abridla A ver si cabe todo Venga Yo creo que sí Vamos a ir metiendo Si no, pues creo que te vas a tener que aguantar Porque no tenemos más Así que ¡Ah, está! Las conchas, venga Una Y dos El vestidito El esto Así no hay devolución Ah, si se rompe no se devuelve Bueno, nada, se me rompe Lo lanzo bien, mira Bueno, muchísimas gracias chicas Me ha encantado la tienda Es verdad Al final no me la he cogido Y te lo he cobrado Claro, me la has cobrado Pues entonces me lo llevo Bueno, muchas gracias De nada Y no olvidéis Dale a like Suscribiros al canal Adiós 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 Adiós